A cambio de tu amor te doy el mío Te doy mi corazón, mi vida entera Te doy todas las cosas que tú quieras Dibujadas con rosas de rocío A cambio de tu mágica sonrisa Descubrirás mi alma de poeta Y por un beso tuyo te daría Todo el fulgor que tienen las estrellas A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo que aunque pequeño Nos bastará los dos para adorarnos A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo que aunque pequeño Nos bastará los dos para adorarnos A cambio de tu amor te doy el mío Te doy mi corazón, mi vida entera Te doy todas las cosas que tú quieras Dibujadas con gotas de rocío A cambio de tu mágica sonrisa Descubrirás mi alma de poeta Y por un beso tuyo te daría Todo el fulgor que tienen las estrellas A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo que aunque pequeño Nos bastará los dos para adorarnos A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Te voy a dar mi mundo que aunque pequeño Nos bastará los dos para adorarnos Te doy mi libertad, te doy mi libertad Muchas gracias Muchas gracias